El tren de renta, tres cuartos, dos baños, un garaje, baño, la primera pieza con el clóser, una segunda pieza con ventilador y clóser, cocina, la cocina, lavada en garaje, lavadora y secadora, patio, y la tercera pieza, pieza principal, con su clóser y con su baño, y el baño, con el sanitario. Esta casa vale 700 dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, llamada Sergio Jaramillo. Muchas gracias.